¿Mímica o cómo va? No, mímica, palabras, tienes que adivinarlo. No te puedo decir sinónimos ni antónimos. Ahorita van a ver ustedes el ejemplo y ya con eso lo echan ustedes. No se vale soplar. Bueno, todos los que nos van a soplar, ustedes vamos a competir. ¿Estamos listos? Personajes famosos. Listo, hecha de producción. Empieza. A ver, empieza. Y es un personaje chiquito, viejito, de una película muy famosa en la que se pelean entre muchas galaxias. Yoda. Yoda, Yoda Master. No, 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 el Joe Paper War Fan. El comediante de Monterrey más famosos, Franco Escamilla, claro. ¡Ah! Es un personaje de Chupala, que tiene dinero. Y que va a los bailes y anda, y si no le dan se loja. ¡El Churro! No, yo no soy. ¡Churro! 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 ¡Ah, el de ahí lo hablamos! Poderes, muchos poderes. ¿Superman? Sí. Tres, dos, uno. Echále. Tiene nombre de vagina. ¡Chále, chále! ¡Pámonos! ¡Pámonos! ¡Cerra! ¡Pámonos! Tiene una maleta y un perito de... Censura! Habla en inglés Es una gestura de una niña con una mochila Doradora 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 Échale, échale Dorador Éste... A cabrón Eh... Desesperada! Aca el perro cobarde Aca el perro cobarde Aca el perro Échale otra otra Échale otra otra Eh... Compositor mexicano Échale 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 No lo sé, puede ser Era lo que sea Vamos Uno Tiempo, échale Ah... AJ White sensei ¿Viste a enseñar algo bien? ¿Carten de Sandra al pavo? Sí, I will Ah... Por ti baby, sería Batman Ah... No mames, sale... Sale en la película de Shrek, güey Ah, el burro No, no mandes El... El que no es el burro Que hable como así, tío ¿El gato? Sí, qué más No mames, el vagabundo más famoso de la primera, güey El vagabundo más famoso de la primera, con el que solemos trabajar El vagabundo El vagabundo No mames, ay, solía tener un perro muy amado, güey, pinta y la verga Es un personaje de aquí, verga Un churro Un vagabundo Ay, no mames Eh... Ami Las que sucedan No mames No mames ¡Gracias! 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 No hay tantas cosas por hacer, sonrías por mí, la vez que tenés sin ser, y así es el mundo hay que seguir, es que... No hay tantas cosas por hacer, sonrías por mí, la vez que tenés sin ser, y así es el mundo hay que seguir, es que... No hay tantas cosas por hacer, sonrías por mí, la vez que tenés sin ser, y así es el mundo hay que seguir, es que... No hay tantas cosas por hacer, sonrías por mí, la vez que tenés sin ser, y así es el mundo hay que seguir, es que... No hay tantas cosas por hacer, sonrías por mí.